Muy buenas a todos, soy Heldok Y estamos aquí en el Dropped infernal este chungo, ¿vale? Ay, que rabia He pedido el nivel 3, veamos el 4 Que va a ser peor aún, City A la City, 142 muertes Que ridículo más grande Heldok Por favor, ay, Dios mío Veo una fuente Seguro que es cristal No puede ser tan fácil Esto es cristal, todo cristal De hecho, no veo nada que no sea Cristal Vale, esto, hola, tío Está súper guay, ¿eh? A ver, ¿dónde los árboles? Ah, pues sí ¡Ah! Oh, pero estos no... ¡Oh! He pasado un poco de milagro, pero sí Ostras, qué chula está esta ciudad, tío Me parece súper épico Chasipista, chaco Guay, requete guay Guapo, me he salvado de milagro Estaba convencido de que iba a morir aquí Vale, el tema es que tengo que encontrar La salida Tengo ni idea de dónde está Ostras, ¿los edificios también están construidos por dentro o no? Vale, en este edificio se puede entrar Pero Uf, es todo cristal Es que mira que lo sabía, ¿eh? Ah, es por allí, ¿eh? Por aquí Ah, un easter egg del autor De Kickfall Ah, es para conseguir easter egg Nah, pero yo eso paso ¡Uf! Nada mal Pensaba que iba a ser más náusea Nooo, nooo, me va a poner náusea Me va a poner náusea Míralo, míralo Oh, como te odio ahora mismo La leche, pero si no veo, ¿eh? ¿Qué quieres? Que llegue a 300 muertes Pero si es que no veo No puedo saltarlo ¡Rápido! Vale Esto va a ser horrible Vale No veo Es que no veo Es que Es un troper a ciegas Vale Veo ahí al fondo Me estoy muriendo siempre en el mismo sitio Pero es que quiero tirarme por ahí Y no veo más Veo al fondo un bloque de slimeball ¡Oh! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ay, Dios mío! Esto es horrible Hasta que no he pegado Todo lo paro Pues dale, dale Oye, ya, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Cosa más horrible Nivel 6 La cripta ¡Puchín! Una palanca ¿The fuck? ¡Eh! ¡Ah, mira! Otro de estos Vale Está guay Porque si quieres conseguirlo todo Tienes que tirarte un buen rato ahí Investigando los niveles Y eso está bastante chulo Vale No puede ser ¿Tan fácil? ¿En serio? Hombre, si me voy a caer ahí Claro, es que había cristal Es que a veces que lo hago sin querer Oye No me voy a quejar Perfecto Vale Pues vamos al... Joder Lo vamos a acabar hoy A este ritmo Yellow room A menos que sea otro de estos infernales Como el 4 ¿Fue el 4 o el 3? Ah, no estoy seguro Uy, este tiene pinta de feo Sí ¿What? ¿Cómo? ¡Ah, por el centro! ¡Ah, vale, 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 vale! Me estaba diciendo yo ¿Por dónde me tiro? Ok, ok Si puedo colarme por aquí Bien Y luego por aquí Y luego izquierda Y luego al agua ¡No! ¡Ay! Me había salido guay Ok Si puedo colarme por aquí Otra vez ¡No! Esto va a ser un poco más complicado Sí Son varios saltos de un bloque Y los saltos de un bloque Por lo general Son un poco puñeteros Sí Bien ¡No! ¡Qué pena! Ok Así Un poquito Así ¡Ah! ¡Ah, no! Mira que he visto que me he ido, eh Me lo he visto antes de caer He dicho Helldog Mal ¡Hala! ¡Que me han timado! ¡No me había dado cuenta! ¿Y el otro dónde está? ¡No! Helldog, por favor No te hayas ahí, hombre Con el bien que lo estabas haciendo Es aquí No es ahí El cristal ¿What? ¡No! ¡Qué rabia me da eso! En el primero En este aún aún Pero en el primero ¡No te! ¡Pero Helldog! ¡Por favor! O sea que los dos bloques de agua Tienen cristal Ambos O sea ¡No! ¡Aish! O sea que a lo mejor Debajo de alguna Alfombra de esas Hay Es que he chocado aquí Creo A lo mejor Debajo de alguna Hay Un bloque de slimeball Pues si no No lo entiendo No lo estoy entendiendo muy bien A ver El salto muy complejo No es Por ahora El más complejo de todos Ha sido aquel Que me he tirado Como 100 muertes Pero El problema de esto No es que sea complejo Sino que no sé Dónde caerme ¿What? A ver si que me ha pillado ¿Eso qué es? Bueno no estoy seguro Pero esto no son slimeballs No Y no veo nada Por ahí cerca Que pueda serlo A ver No Y si que es cristal Ostras ¿Ahora qué hago? Me han pillado por completo Ahí va El no Por favor Ya me he tirado mal Aquí no tenía que tirarme Ostras ¿Y cómo ¿Qué tengo que hacer entonces? Geldog no entender Ahí sí que me han pillado bien ¿Eh? ¡Guaya! No Esto no es tampoco Tiene que ser que alguno Sea un bloque de slimeball Pero vete tú a saber cuál A lo mejor por eso El salto como tal No es tan Tan complejo No Al principio Guau Pues voy a flipar Para acabar este No Pero no te caigas aquí Hombre Que quiero acabar O sea Quiero acabar Quiero llegar al final No sé por qué me he tirado ahí Si soy sincero No sé qué estaba haciendo ¿Sabéis qué? Llevo un rato Y Se me va Se me va a hacer eterno Así que hoy no puedo hacer esto Pero bueno En el siguiente ya lo acabamos Porque es este nivel Que no tengo ni idea De cómo se pasa Vale Y el último Así que Bueno Serán tres Quería hacerlo de dos Pero bueno No hay tiempo Porque me voy a tirar mucho rato Aquí haciendo esto Pero bueno Espero que os esté gustando Yo soy el favorito Es como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Puedo irme ya Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo